I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to what you was afraid to cry Atomium, el Atomium A ver, lo voy a decir en español total La molécula de hierro Que hicieron para la feria mundial de 1949 Muy viola Todo porque tenía un montón de materia prima para hacer acero Acero es el acero En portugués es how it's called Que no fue en el 49 fue en el 58 Nueve años después Y después de una googleada Que no fue en el 50 Que no fue en el 50 The Atomium is a landmark modernist building in Brussels, Belgium Atomium, originally constructed as the centerpiece of the 1958 Brussels World's Fair, Expo 58 Designed as a tribute to scientific progress as well as to symbolize Belgian engineering skills at the time The Atomium The Atomium stands 102 meters tall, making it one of the tallest structures in Belgium The top sphere The top sphere includes a restaurant with a panoramic view of Brussels The building was completely renovated between 2004 and 2006 El Atomium El Atomium es un edificio modernista emblemático en Bruselas, Bélgica Construido originalmente como pieza central de la Exposición Universal de Bruselas de 1958 Expo 58 Diseñado como un tributo al progreso científico, así como para simbolizar las habilidades de ingeniería belgas en ese momento El Atomium mide 102 metros de altura, lo que lo convierte en una de las estructuras más altas de Bélgica La esfera superior incluye un restaurante con una vista panorámica de Bruselas El edificio fue completamente renovado entre 2004 y 2006 Elée de la Alruck En Jr. As you watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey Is that a Mirage? What is a Mirage? A Russian one? No, it's a French one It's a Mirage five? Yeah, yeah, beautiful Mirage I'm going to close in a Napoli 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 Gracias por ver el video. La Arcada del Cincuentenario es una arcada conmemorativa en el centro del Parc du Cincuentenaire barra Jubelpark en Bruselas, Bélgica. La pieza central es un triple arco monumental conocido como el Arco del Cincuentenario. Está rematado por un grupo escultórico de cuadriga de bronce con una origa. El Cincuentenaire Arcade es un memorial arcade en el centro del Parc du Cincuentenaire en Bruselas, Bélgica. El centro es un monstruo triple arco denominado como el Cincuentenaire Arc. Está rematado por un grupo de cuadriga de cuadriga con una femenina chariotea. ¡Gracias! ¡Gracias! Ninove is a city and municipality located in the Flemish province of East Flanders in Belgium. During Roman rule, Ninove was a small settlement located in the current Neterwich. With the arrival of the Franks in the 4th century AD, the settlement grew to a small agricultural town. The area on which Ninove is located was from 843 on part of the Holy Roman Empire. Ninove is a city and municipality located in the Flamenca province of Flanders Oriental in Belgium. During Roman dominion, Ninove was a small settlement located in the current Neterwich. With the arrival of the Franks in the 4th century AD, the settlement became a small agricultural town. The area in which Ninove is located was from 843 on part of the Sacro Imperio Romano Germánico. The interview from Abide. Gante es una ciudad y un municipio de la región flamenca de Bélgica. Es la capital y ciudad más grande de la provincia de Flandes Oriental, y la tercera más grande del país, superada en tamaño solo por Bruselas y Amberes. Es una ciudad portuaria y universitaria. Gante es una ciudad y un municipio de la región flamenca de Bélgica. Es la ciudad más grande de la provincia de Flandes Oriental, y la tercera más grande de la provincia. Exceeded en tamaño solo por Bruselas y Antwerp, es una ciudad port y universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!